Señoras y señores, proclamación de la Evangelia de nuestro Señor Jesucristo, según su actualidad. El arquitecto dijo Jesús a la plaza. Yo soy el camino y la verdad de la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. ¿Ahora ya lo conocéis y me habéis visto? Felipe dice, Señor, muestra a vos al Padre y nos basta. Jesús le repite. Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, nuestro Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hago con cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creer que yo estoy en el Padre y en el Padre en mí. Si no, creer en las obras. ¿O no ha sido tú? El que creer en mí también era la razón más que yo hago y aún más que es. Porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea solicitado de mí. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Podímame, Señor. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Gracias.